Hola amigos de Transporte.mx Esta semana hay una noticia muy interesante en el ámbito del autotransporte de carga y es referente al tema de los dobles remolques o dobles semirremolques o como lo conocemos nosotros generalmente, los fulles que son estos dos contenedores o remolques que están articulados al tractocamión cada vez que hay un accidente o que sucede alguna desgracia a causa de estos pues hay un rechazo generalizado pero ahora el rechazo viene muy fuerte y viene por parte de la Confederación de Transportistas de México, la CONATRAM que han empezado una campaña para empezar a concientizar a las personas y para tratar de llegar a los diputados para evitar que se sigan circulando estos vehículos articulados estos fulles, con la idea de pues obviamente tener muchos más viajes ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? Bueno, pues del lado de las personas que están en contra de los fulles están las cámaras de transportistas como la CONATRAM o como la CANACAR y del otro lado se encuentra la Asociación Nacional de Transporte Privado que realmente aglomera a empresas productoras es decir, las empresas que generan productos pero además los tienen que transportar ejemplo, FEMSA con Coca-Cola, Bimbo, Coppel muchas empresas que hacen sus propias empresas de transporte y obviamente estas empresas de transporte siempre tienden a tener ocupar fulles en vez de ocupar cajas sencillas ¿Por qué le conviene a la CANACAR y a la CONATRAM que se derogue o que se evite que hayan camiones articulados o dobles semirremolques? Pues porque obviamente habrían más fletes en la medida en la que haya menos doble remolque pues obviamente va a haber más oportunidad de que ellos sean contactados por estas empresas de la Asociación Nacional de Transporte Privado pero lo que sí es totalmente cierto es que la infraestructura de este país no da para los dobles semirremolques en países como en Australia existen estos truck trailers que son 4, 5, 6 cajas enganchadas pero que van por una recta que definitivamente no requiere más que de estar despierto en el volante y son kilómetros y kilómetros y kilómetros en donde definitivamente no hay una sola curva para un lado o para el otro lado no hay sierras la infraestructura lo permite son carreteras de cuatro carriles es decir, existe la infraestructura para eso aquí el problema es que nuestra ley de pesos y dimensiones y nuestras normas oficiales mexicanas pues no han podido llegar a la realidad entonces este tema va a estar muy interesante durante los próximos semanas y meses de hecho ya hay una iniciativa en Change.org que es una página en internet que lo que busca es recabar firmas a nivel mundial para lograr concientizar o presionar a los gobiernos y a raíz de un accidente en donde unos chavos perdieron la vida pues se levantó esta solicitud en Change.org y actualmente se está trabajando en ese tema vamos a estar muy pendientes ya hay posicionamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero realmente no es lo que se está buscando estaremos muy pendientes de esta nota durante los próximos dos o tres semanas gracias, saludos gracias 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 gracias